Hola mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube aquí probando mi nuevo utensilio de trabajo el cual es una luz LED la luz azul, esta que observamos acá es lo que va a adornar de ahora en adelante mis nuevos videos como ven, observamos hacen un contraste ideal, perfecto, bien elegante y bonito y además esta luz nos va a servir para nuevos proyectos para los nuevos videos pero igual tengo nuevos proyectos de conocimiento impartir cursos y crear nuevos tutoriales con esta luz esta luz es ideal para todas las personas que crean conocimientos que crean cursos tener adornado el escenario es ideal porque esto nos va a dar más enfoque, más seguridad y mayor visión esta luz nos va a ayudar a crecer como profesionales y como personas que somos amigo, te saluda tu amigo Ale Daza que tengas un feliz día ¡Gracias! ¡Gracias!